Es mucho el barro, miren lo que es. La gente que ha visto ahí lo hace todos los días, ¿no? Pisado a caballo. Sí, sí. Para que me dé a limpiar los pies. Perdonen la imagen, la desplorijidad. Ahí lo vamos a acomodar. Esperen que no puedo pasar. Miren lo que son mis pies. Miren lo que es esto. Tremendo. Así está esto en este momento. Bueno, acá les voy a mostrar. Miren, esta es la construcción. Miren lo raro que está hecho el asfalto, de la forma que se hizo el asfalto. Ahora vamos a hablar con esta gente que se pone de espalda y con capucho y nos puede brindar algún tipo de declaración. Se ve que estuvo pisado. Es algo construido muy reciente. Vale la pena que esto se analice y se tomen cartas en el asunto con este asfalto. Miradito lo que es esto. Miren cómo está construido. Está mal hecho, ya está rajado. Esto fue construido a las apuradas. La gente que lo construyó... Espera, a ver si puedo acercarme a esta señora. Vení, vamos a acercarnos acá. Vení. Señora, quédese de espalda, señora. Quédese de espalda. ¿Usted sabe, señora, cuándo asfaltaron esto? No. ¿No? Bien. Bien, no sabe. Ahora vamos a hablar con otra señora, a ver si se anima a dialogar con nosotros. Claro, no vieron, no escucharon nada. Pero observe. Y claro, pero también hay que hablar, ¿no? Porque digo, cuando se van las cámaras ellos siguen viviendo ahí. Sí, 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 eso es lo más difícil. Mirá, acá hubo unas bolsas de alpillera que lo que nos contaban que no se traen. Por lo general, como se construye este asfalto, mirá lo que es, ¿ves? O sea, y miren, ahí termina, no hay asfalto, están los cordones hechos, no hay asfalto y recién a las dos cuadras vuelve a continuar el asfalto. O sea, es inexplicable. No tiene mucho sentido tampoco. Esta construcción aquí. No, no tiene sentido. No hay ningún sentido para que se haya construido esta parte sola. No. Y tampoco es un turno de trabajo y demás, o sea, estamos hablando de un pedazo de asfalto que se construyó de la nada a la madrugada, aparentemente. Sí, uno sabe por lo general que esas obras se hacen durante el día y no hay actividad, ni por la noche, ni por la madrugada, ni los fines de semana. Por lo general es así. Recuerden que uno de los allanamientos o de una de las inspecciones que se estaba haciendo en los campos se suspendió porque era de noche, porque no tenían iluminación. Pero sí tuvieron iluminación para hacer un asfalto durante la madrugada. Un asfalto que ya mencionaba Ale está rasgado, es decir, que ya no soportaría un control de calidad, si se quiere. Sí, mirá esta mujer de espalda que no quería la cara, con la capucha. Nosotros ahora vamos a hablar con otra señora que se anima a hablar y le vamos a preguntar algunas cosas. Pero miren lo que es esto. Esa es la que le pregunté si sabía cuando habían construido el asfalto, me dijo que no y las máquinas tuvieron la puerta de su casa. Me explico la respuesta. Perdón que hablo bajito, porque acá tenemos que cuidar de todo, estamos complejos. Pero esta mujer solamente pudo responder eso. Y después esta parte que en algún momento se pensó a faltar, pero trajeron cemento para hacer este cuadrado sin cordón y lo dejaron así. No es que continuaron asfaltando. Esto hicieron en este pedazo y se mandaron todos a mudar. O sea, llama poderosamente la atención, por eso estuvo personal policial en este lugar. Después, bueno, estuvieron caminando entre los yuyos, eso sí, en este lugar sí recorrieron. Y la casa que fue allanada, que recién te mostraba Edu, que llevaron colchones, sillones. Atención lo que pueda develar esa casa. Atención lo que pueda llegar a decir esa casa, porque podemos estar en presencia, obviamente, de algún tipo de información bastante compleja. Ahora nos vamos a intentar acercar. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha medio suyo, Diego? ¿Voy cómo arreglar? Nosotros te escuchamos perfecto. Nos vamos a acercar, bien, bien, mirá, nos vamos a tratar de acercar a esta esquina. Es lo máximo que nos vamos a poder meter, pero para que entiendan cómo es el barrio de la llena. Alejandro, perdona, ¿tenés idea de nombre de las calles? ¿Tenés idea si tienen nombre, si tienen número? Sé que estás en el barrio Merenciano, hay una escuela muy suave que se llama Merenciano también. ¿Tenés idea? ¿Tienen nombre o es muy informal? No, no, es muy informal, es por casas acá, manzanas y casas. Manzana tanto, casa tanto. Está armado de esa manera, manzana 16, casa 45. Venga, acá vamos a hablar con una señora que hay acá, a ver si puede hablar con nosotros. Bonitito, vamos a meternos por acá. Son viviendas sociales, entre comillas. Ok. ¿Por qué? Porque acá el que decidía quién vivía y quién no era Merenciano. Claro. Era la única persona que definía acá quién vivía. Pero con fondos públicos. Con fondos del Estado. Claro. Sí, sí, con fondos del Estado, claramente. Señora, perdón que la moleste, estamos en vivo para 24. No le firmemos, de espalda, de espalda. Porque tengo a mi mamá internada en el interior y va a ser para cosas. Bien, ¿cuándo se construyó este asfalto, señora? Ah, ni lleno. Me acuerdo, fue en la fecha, porque no me acuerdo, fue en la fecha. Pero en frente de su casa. Sí. ¿Le llamó la atención este pedazo de asfalto acá en la puerta de su casa? Sí. Y la verdad que sí, porque mirá cómo me dejaron. Mirá el agua ahí. ¿Lo hicieron? No se puede tener esa agua. O sea, lo hicieron y se mandaron todos a mudar. Sí, sí, pero lo hizo Vialidad. No lo hicieron, que era el movimiento. Vialidad Provincial le hizo. ¿Vino Vialidad Provincial a construir esto una noche, de un día para el otro? No, de día fue. De un día para el otro. De día fue. ¿No fue de noche, como decían? ¿Está segura de eso usted? Jurísima. ¿Varias versiones y vecinos nos dijeron otra cosa? Sí, pero bueno. Yo tengo mi versión. Bien. Lo demás no me interesa. ¿Cómo es vivir acá, señora? Yo vivo tranquila. ¿Cómo era su relación con el Menenciano y la familia Sena? El saludo y nada más. ¿Ellos le dieron la propiedad o el terreno? No, tuve mi... Sí, ellos me dieron, pero yo tuve más por violencia de género. ¿Y ahí la apoyaron? ¿Cuántos años hace que usted vive acá? Nueve. Nueve años hace que usted vive acá. Sí. ¿Cómo es esa parte de eso, la relación con todo lo que se cuenta de Menenciano? ¿Usted qué le genera eso? No sé, ese es el problema de ellos, de familia. ¿Qué opina de lo que pasó con Cecilia? Y me duele porque tengo una hija adolescente. Tengo tres hijas, mujeres, así que no tengo una. Ahora, ¿usted tiene miedo a que la reconozcan? Algo está de espalda ante la cámara. Estoy de espalda porque tengo a mi mamá en el interior. Yo no soy de acá, soy de Machay. Y tengo mi coso porque mi mamá, la primera cara, sí. No tengo miedo, sí tengo que ir a la cara de hoy. No, está bien, está bien. Pero, ¿por qué cubrirse? Porque tiene a su mamá en el interior. Sí, pero todo esto nos parece inquieto. O sea, que tiene que terminar. Tengo a mis hijos, a mis nietos. Nosotros acá no podemos ir tranquilos porque el que sale te pregunta como si fuera... Nosotros sabemos la vida de Menenciano y Marcela. Nosotros sabemos la vida de Marcela y Menenciano. Porque encima nunca había... Ninguno de los que están detenidos está acá, vive acá en el barrio. O dígame que sí vive. Venían seguido pero no vive. ¿Y no? Así que yo no sé por qué todo acá al barrio. Porque habrían descartado los restos de Cecilia aquí. ¿Y acá dice que está? Y allanaron una vivienda detrás de su casa, hace horas. No es atrás. Dos, tres viviendas para allá, claro, sí, sí. ¿Dónde está mi casa? Pero de muy cerca, digamos, a dos cuadras, por eso estamos. Pero no sé qué encontraron. Porque ustedes, yo acá adentro, mi mundo... ¿Qué no sale? Es un mundo de su casa. Yo trabajo afuera. Bien, muchas gracias señora, muy amable. Bien, Edu, más o menos van escuchando la declaración de esta señora. No sabría si confirmarlo o no, porque obviamente, bueno, también le podemos aclarar a la señora. Pero no teníamos el acto de vialidad nacional nosotros. A nosotros nos habían dicho otras personas con máquinas que están cerca, donde estamos nosotros. Incluso un tractor que creemos que está en el predio que se hallanó, donde se encontró la valija. Pero bueno, ahí observaron a la vecina, más o menos, evadiendo respuestas y viendo lo que cuenta, ¿no? Sobre... Sobre...